Música Ante el hurto de las bombas de agua de las unidades educativas estadales Manuelita Sáenz, Insiro Maldonado Serpa en Bellavista, la alcaldía del municipio Sucre repuso estos equipos para que no fueran afectadas las actividades escolares en dichas instituciones. Y ya la alcaldía nos dio respuesta, nos compraron las bombas con un gasto aproximado de 500.000 bolívares y más la instalación que también la está haciendo la alcaldía del municipio Sucre. Le pedimos a la comunidad, a los consejos comunales, a los consejos educativos que por favor se aboquen también al resguardo y cuido de las instalaciones educativas. Las escuelas no son solamente de los docentes, sino es de la comunidad, es de todos los padres, es de todos los representantes, por lo tanto le pedimos que nos ayuden con custodia para resguardar nuestras instituciones educativas. A propósito de los días de azueto, por la Semana Mayor se pondrán en marcha planes esenciales de seguridad en los centros educativos del municipio. Estamos haciendo un plan de seguridad junto con la policía estadal, la policía municipal y con la milicia para que ahorita en ese periodo de azueto de Semana Santa ellos nos resguarden y nos cuiden nuestras instituciones educativas para así también minimizar un poco esa cantidad de robos, porque hoy ayudamos con las bombas, pero entonces mañana se meten y se roban otra cosa, entonces no avanzamos. Y para poder avanzar dentro de las instituciones educativas todos tenemos que tener la corresponsabilidad de resguardar y cuidar nuestros espacios.